Bueno, aquí les habla Miguel de Tutopedia y hoy les traigo el Europe Divided, un juego en el que dos jugadores se disputarán el control de Europa Central y Europa del Este. Para ello, cada uno de estos jugadores, uno va a representar a Europa Oriental junto a la OTAN y a la Unión Europea, y por otro lado, el otro jugador representará al frente ruso. Estos jugadores se confrontarán en una guerra de influencia política y militar en estas regiones en disputa, y esto se va a medir con prestigio, que el jugador que reciba mayor cantidad de prestigio, que lo va a recibir a través de resolviendo eventos claves históricos, y ganando el dominio de estas regiones en disputas, pues logrará resultar vencedor sobre su rival. Veamos cuáles son las reglas que componen este juego. En la preparación inicial colocamos en el centro de la mesa el tablero de juego, en la parte superior preparamos lo que son las cartas de titulares, que son las que están impresas de forma horizontal, como pueden ver acá. Estas las van a separar, como pueden ver, en su parte inferior derecha, tanto en el reverso como en su parte frontal, tienen un número. Entonces eso representa el periodo al que corresponden. Tenemos la de periodo 1 y tenemos la de periodo 2. Entonces las separamos. Y adicional a esto van a separar las cartas europeas, que son las verdes, y las cartas rusas, en cada uno de los periodos. Como pueden ver acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a barajar esos cuatro masos. Vamos del periodo 1, vamos a tomar una europea y la vamos a colocar aquí en la parte superior, donde indica que es un titular venidero. Este es el europeo y una del ruso la colocamos de este otro lado. El resto las vamos a barajar. Vamos a extraer cuatro de cada mazo y las vamos a sacar del juego, sin mirarlas. Y de las del periodo 2 las vamos a barajar y vamos a extraer tres de cada uno, sin mirarlas, fuera del juego. Luego, vamos a juntar los dos masos de periodo 1 y los dos masos de periodo 2. Los vamos a barajar. Y las del periodo 1, después de que estén ya barajadas, vamos a darle tres a cada jugador que va a componer lo que son sus cartas de titular inicial en su mano. Luego, vamos a juntar estos dos masos. Colocamos el mazo de cartas de periodo 2 en la parte de abajo y en la parte de arriba de ese mazo vamos a colocar las de periodo 1. Y de esas vamos a formar un solo mazo de cartas de titulares que vamos a colocar aquí en la parte superior. Luego de esto, en el lado de cada uno de los jugadores van a tomar lo que son las cartas de acción europeas y rusas. Es decir, en el lado del jugador europeo se colocan las europeas, en el lado del ruso y de las rusas. De estas se van a barajar y el jugador correspondiente va a tomar cuatro cartas que va a tener en su mano. Luego tienen las cartas de ventaja europea y rusa. De igual manera, de ellas va a tomar tres cartas. De esas tres cartas va a elegir dos. La restante la va a volver a colocar en este mazo y la va a barajar. Y la van a dejar allí enfrente del jugador correspondiente. Igual en el caso del jugador ruso. Luego van a preparar lo que es el mazo de cartas de regiones en disputa. Que ya se van a dejar boca arriba, enfrente del jugador correspondiente allí. De esas no van a tomar. Luego van a preparar lo que es el suministro personal de los dados. En el caso del jugador europeo va a contar con los amarillos y los azules. Que uno representa a la Unión Europea, los amarillos y los azules representan a la OTAN. Adicional a esto, el jugador europeo va a recibir seis monedas de su tipo. Y el jugador ruso va a recibir tres de las que corresponden a su tipo. El jugador europeo y ruso va a colocar estas fichas. Son las fichas de ejércitos distribuidas en el mapa. Que como pueden ver, tienen impreso este símbolo. Esto quiere decir que inicialmente comienzan con una ficha de ejércitos sobre ese lugar. Entonces en esos espacios vamos a colocar una ficha correspondiente. Igualmente en el caso del jugador ruso. Únicamente en las regiones que forman parte del bando que representan. Como pueden ver, este es el bando rojo, que es el de los rusos. Y el bando verde, que es el de los europeos. El resto de fichas de ejércitos las coloca aquí en su suministro personal. En cualquier momento, los jugadores no pueden colocar en juego más fichas de ejércitos que las que trae disponible el juego. Luego vamos a colocar lo que son los marcadores de prestigio de cada uno de los jugadores. Que son estos dos que están acá en el medidor de prestigio. Que está acá sobre el tablero, en el espacio cero. Vamos a dejar aquí como suministro general lo que son las fichas de monedas. Las dos cartas de mar. Que hay dos cartas de mar. Y el medidor de turno. El marcador de turno. Lo colocamos acá a un lado del tablero. Y ya con esto entonces estaríamos listos para iniciar la partida. Una partida del juego está dividida en 20 turnos. Los 10 primeros turnos corresponden al primer periodo. Y los siguientes 10 turnos corresponden al segundo periodo. Al culminar el turno 20, se acaba el juego. Y esto se va a indicar en el medidor de turno que está en la parte superior del tablero. En el primer turno está enfocado en la expansión de la Unión Europea y la OTAN. Y el segundo periodo está enfocado en el resurgimiento de Rusia. Cada uno de los turnos de juego va a constar de tres partes. En la primera parte, el jugador va a tomar en el primer turno del juego, va a tomar el marcador de turno. Y lo va a colocar en el primer espacio del medidor. En turnos posteriores, lo que hace es desplazar este marcador de un espacio al siguiente. Luego, las dos partes que siguen son el segmento de acciones y el segmento de titulares. En el segmento de acciones se resuelven tres pasos. En el segmento de acciones, primero resolvemos el paso de la iniciativa. La iniciativa es determinar cuál de los dos jugadores va a ser el primero en jugar su turno. Para ello, cada uno de los jugadores va a elegir dos cartas de acción que tenga en su mano. De las cartas que tiene en su mano. Va a elegir dos de las cartas y las va a colocar frente a él boca abajo. Cuando ya los dos jugadores han elegido sus dos cartas, las revelan. Y van a declarar cuál es el número total de iniciativa que acumula con las dos cartas jugadas. Fíjense que el número de iniciativa es ese número que está indicado en la parte inferior izquierda de la carta. Entonces, la suma de esos dos números me va a indicar la iniciativa del jugador. El jugador que tenga el mayor número de iniciativa será el que va a jugar primero en ese turno. En el caso de un empate, siempre juega primero el jugador europeo. Luego de esto viene el segundo paso, que el segundo paso es el de resolver las acciones. Que el jugador que juega primero va a elegir una acción de cada una de sus dos cartas que está jugando. Y las va a resolver. Luego el siguiente jugador, igualmente, va a elegir una acción a ejecutar de cada una de sus cartas de las que jugó. Y con esto culminaría este paso. Después del tercer paso es tomar nuevas cartas de acción. Las cartas utilizadas, las dos cartas que los jugadores utilizaron, las llevan a un descarte. De cartas de acción. Y toma dos nuevas cartas de acción que va a incluir en su mano. Con esto culminamos lo que es el segmento de acción. Después venimos con el último segmento, que es el segmento de titulares. Que este segmento no se resuelve siempre. Tiene cinco opciones posibles que se van a llevar a cabo, depende a lo que me indique el medidor de turno. Fíjense que acá el medidor de turno me indica una serie de opciones. Que deben ser llevadas a cabo obligatoriamente en ese turno. Es decir que, por ejemplo, en el turno uno no resolveríamos un segmento de titulares porque no está indicado en el turno uno, en el espacio del turno uno. Pero en el espacio del turno dos sí debemos resolver estas tres acciones que están indicadas acá. De las cinco que van a ver. Se resuelven únicamente las que indique el turno correspondiente. ¿Cuáles son las cinco opciones que van a conseguirse en este medidor de turno? Pues van a conseguirse una que, la primera que es la de resolver una carta de titular. Que en ese caso vamos a tener una carta en estos espacios y vamos a resolver el contenido de la carta. Que eso lo veremos en detalle más adelante. La otra opción que vamos a conseguir es desplazar la carta de titular. Es decir, que lo que vamos a hacer es desplazar la carta de titular que esté en el espacio de titular venidero. La vamos a colocar en el espacio de titular activo. Y moveríamos las dos. La tercera opción que puede salir es la de colocar una nueva carta de titular. Para ello el jugador, cada uno de los jugadores va a elegir de las cartas de titulares que tiene en su mano. Elige una, la coloca en este espacio poco abajo. Cada uno de los jugadores lo hace simultáneamente. Y en el momento que ya los dos jugadores hayan colocado una, pues ambos la revelan. Esa es la tercera opción. La cuarta opción es, me indica acá, descartar una cantidad de cartas de titular específicas. Fíjense que acá me indica descartar dos cartas de titulares. Entonces, de la mano de cada uno de los jugadores, ellos deben descartar dos de la cantidad de cartas que me indica allí. En este caso, por ejemplo, dice dos. Entonces, descartamos dos y las sacamos del juego. Todas cartas que se descarte de cartas titulares se sacan del juego. Y la última opción que puede aparecer es la de tomar nuevas cartas titulares. Aquí también me lo va a especificar cuántas. Yo, por ejemplo, en el turno ocho me estoy indicando acá como último paso. Tomar tres nuevas cartas titulares. Entonces, cada uno de los jugadores va a tomar tres cartas del mazo común. Las toma y las lleva a su mano. Si no indica la cantidad de cartas a tomar, se toma solo una carta de las de titular. Así vamos a resolver las acciones indicadas en el turno correspondiente. Como estén ordenadas en ese espacio. Esto sería todo entonces. Todas las partes que van a componer un turno de juego. Hasta que alcancemos al último turno de juego, que es el turno 20. Y finalicemos la partida. En el caso de las cartas de acción, vamos a conseguirnos una serie de elementos que les voy a explicar a continuación. Primero tenemos lo que es las banderas estas que están acá abajo, que tienen un color. Ya saben que las verdes se refieren al jugador europeo y las rojas se refieren al jugador ruso. También se van a conseguir las banderas de color gris, como esta. Que estas las van a conseguir en las cartas de regiones en disputa. Tanto en las cartas rusas como en las cartas europeas. Luego en estas cartas van a conseguirse. En el caso de las europeas, estos nombres van a estar referidos a países europeos. Mientras que en los rusos van a estar referidos a elementos rusos. Elementos militares, organizaciones, personalidades. Luego en las cartas se van a conseguir acá abajo lo que es el número de, el valor de iniciativa. Que ya les indiqué anteriormente para que lo utilizábamos. Vamos a conseguir una serie de símbolos. Que cada uno de estos símbolos representa una acción que podemos llevar a cabo a través de esa carta de acción. En todas esas cartas las vamos a conseguir. Y lo que son las cartas de acción de rusas y las cartas de región en disputa. Van a conseguirse lo que son un texto especial. Que puede ser utilizado también. Que de él la hablaré más adelante. Algo que deben tener presente. Que en el caso del jugador ruso. Puede utilizar cualquiera de las acciones indicadas en todas estas cartas. En cualquier momento. Mientras que en el caso del jugador europeo. Tiene dos consideraciones a tomar en cuenta. Una es que el jugador europeo siempre controla dos frentes. Que es el frente de la OTAN. Y el frente de la Unión Europea. La Unión Europea tiene los elementos indicados en amarillo. Como todos estos símbolos que ven acá. Mientras que la OTAN está representada por los símbolos azules. Entonces deben tener presente que en el momento de llevar a cabo las acciones en la carta indicada. Pues los símbolos azules son únicamente para utilizar los elementos de la OTAN. En el caso de los símbolos amarillos son para utilizar los elementos de la Unión Europea. Entonces en todo momento va a utilizar esos dos frentes. Él va a controlar los dos frentes. Pero debe tener esto en cuenta a la hora de elegir las acciones en estas cartas. Por otra parte. En el caso de que el jugador europeo utilice cartas de acción en regiones en disputa. Que son estas que están acá. Que tienen las mismas consideraciones. Los mismos elementos que las cartas de acciones normales. Debe tener presente que para poder utilizar esa carta. Debe tener en la región indicada por esta carta. Debe tener un dado con un número de 5 o 6. Para poder llevar a cabo las acciones indicadas en esa carta. Y debe tener presente también que recuerden que hay dados. Estos son los que se llaman dados de influencia. Tanto amarillos que son para la Unión Europea. Y los azules que son para la OTAN. Entonces depende de cuál sea la acción que vaya a elegir. Si vamos a usar una acción de la Unión Europea. Pues tendrá que tener un dado de valor 5 o 6. En la región indicada en la carta. O si estoy usando una acción de la OTAN. Debo tener un dado azul en esta región. Con un valor de 5 o 6. Que no pasa lo mismo con el caso del jugador ruso. El jugador ruso no tiene esa condición a tener presente. En las cartas de regiones en disputa. Las acciones que podremos llevar a cabo en nuestro turno de juego. Las pueden observar aquí en las cartas de acción. En los símbolos de la parte izquierda. Yo debo elegir cuál de esas acciones que está impresa en la carta voy a utilizar. Para eso vamos a tener varias acciones. Tenemos primero lo que es la acción de colocar influencia. Que es esta que está acá arriba. La influencia en este juego se representa a través de los dados. Entonces en el momento de yo querer colocar o aumentar la influencia en una región. Pues vamos a tener un dado presente en esta región. Y el valor del dado me va a indicar la cantidad de influencia. Que tenemos de manera abstracta en esta región. Entonces la primera acción que tendremos disponible. Que es la de colocar influencia. Simplemente lo que hacemos es colocar un dado con el valor 1. En la región. En una de las regiones en la que no tengamos ya influencia. Es decir, en la que no tengamos ya un dado. Recuerden que en el caso del jugador europeo. Tiene dos frentes que controlar. Es decir, que hay una influencia tanto del lado de la Unión Europea. Como del lado de la OTAN. Entonces hay dados amarillos y azules. Que se toman de manera separada. Debe elegir cuál de las dos acciones en ese caso tomar. Entonces lo que hace es colocar un dado. En cualquiera de las regiones que no tenga. Y estas son las regiones que están en disputa. En la que se puede colocar influencia. Que son todas estas que están acá de espacio. Las regiones grises. Como pueden ver acá. Entonces colocamos el dado con el 1. En la región que nosotros hayamos elegido. Ok. Entonces tendremos primero. Lo habíamos dicho que tendríamos primero. Lo que es la acción de colocar influencia. Y debemos pagar dos monedas. Como le indica acá el símbolo. Pagamos dos de dinero. Después tenemos esta otra acción. Que es la del cuadrado de color. Que es aumentar la influencia. Entonces lo que tenemos que hacer es. Aumentar el valor del dado que tengamos de ese color. En alguna de las regiones que tengamos ya dado. Por supuesto. Aumentar el valor que me indica allí. Para esta acción no tiene ningún coste. La influencia no podrá ser aumentada a 6. Si ya en esa región tenemos un dado. De nuestro oponente. Con un valor de 6. O si en esa región hay presente. Un ejército de nuestro rival. En esos dos casos no pudiera aumentar la influencia a 6. Máximo 5. Cuando cualquiera de los jugadores. Alcance un nivel de influencia de 5 o 6. En una región en disputa. Inmediatamente en ese momento va a tomar. Del mazo de cartas que corresponda a su color. De cartas de regiones en disputa. Va a tomar la carta correspondiente. A esa región. En la que llegó el nivel de influencia 5 o 6. Y esa carta la va a incluir. En el descarte de sus cartas de acción. De esta forma. En el momento en que las cartas. Del mazo de cartas de acciones. Se quede sin carta. Se va a formar un nuevo mazo. Con las cartas de descarte. Y esas cartas va a haber la posibilidad. De incluir esas cartas en nuestra mano. Y utilizarlas en el resto de la partida. Luego tenemos la siguiente acción. Disponible que es la de tomar dinero. Ganar dinero. Que es esta que está acá. Simplemente lo que hacemos es tomar esta cantidad de dinero. 4 de dinero en este caso. Y listo. No olviden siempre. Que si estamos utilizando una carta de. Región en disputa. En el caso del jugador europeo. Debemos tener un dado de. Valor 5 o 6. En la región indicada por la carta en disputa. Bueno. Luego tenemos. Lo que es la. Esta acción. Que es la de. Colocar. O construir una. Un ejército. Que debemos pagar. El coste indicado acá. Que son 2. 2 de dinero. Pagamos los 2 de dinero. Y colocamos una ficha. De ejército. En. En una región. En la región indicada. Por la carta. Que se está jugando. Es decir. Que si el jugador europeo. Utiliza esta carta. Juega esta carta. Para hacer esa acción. Pues colocaría. Una ficha. De ejército. De la OTAN. En Francia. En el caso de. Las regiones de disputa. De la misma manera. Si el jugador juega esa carta. Va a colocar. La. La ficha de ejército. En la región indicada. En el caso del jugador. Ruso. La región donde puede colocar. El ejército. Va a estar indicada. En el texto. En la parte superior. Como pueden ver. En este caso. Aquí te dice. Aquí te lo indica. Se puede construir el ejército. En esta región. Entonces es donde lo puede colocar. Si lleva a cabo esa acción. Con esa carta. Y por último. Tenemos la última acción. Que es la de. Mover un ejército. Mover un ejército. Como indica acá. El mover un ejército. No te va a costar. No cuesta dinero. Para el primer movimiento. Realizado. Con la misma acción. Es decir. Con la misma acción. Yo puedo mover una ficha de ejército. Varias regiones adyacentes. Pero la. Solo el primer movimiento. Es decir. A la primera región adyacente. No me va a costar. Pero las siguientes. Los siguientes movimientos. Por cada región que desplace. A esta. A esta ficha de ejército. Debo pagar. Uno de dinero. Lo puedo desplazar. Tantos espacios como yo desee. Siempre que pueda pagar. La cantidad de dinero. Por cada espacio. Por cada región. Adicional. Que yo desplace. Esta. Esa ficha de ejército. Una consideración. Que deben tener presente acá. Es que las fichas de ejército. No pueden desplazarse. En regiones. En las regiones. Que posee inicialmente. Nuestro oponente. Es decir. Como pueden ver. Les había comentado. Que las regiones verdes. Son europeas. Y las regiones rojas. Son de Rusia. Entonces. El jugador europeo. Por ejemplo. No puede mover. Ejércitos dentro de las regiones rojas. De Rusia. Y igualmente. De manera. En viceversa. Deben tener presente también. Que el ejército. Puede moverse también. A través de los espacios de mar. Las regiones de mar. Que están especificadas acá. Como por ejemplo. Esta. Pueden ver esta otra. Hay diferentes espacios de mar. Donde también podrán desplazarse. Estas fichas de ejército. Sin ningún inconveniente. También debemos tomar en cuenta. Que vamos a contar con algunas cartas. Que tienen unas acciones especiales. Que es el texto. Que está indicado en ellas. Si ese texto. Tiene indicado. La palabra acción. Al inicio. Quiere decir. Que yo puedo utilizar. Esta acción especial. En lugar de las acciones normales. Indicadas por los símbolos. Si eres una acción adicional. Que tiene la carta. Que yo puedo elegir entre ellas. O las que ya estaban. O las que representan los símbolos. Este símbolo que está acá abajo. Este símbolo. En ambas cartas. Tanto rusas como europeas. Te indica. Que esa carta. Tiene una acción especial. Que puede ser usada. Como acción especial. Entonces nosotros leemos. El contenido de ese texto. Y ahí nos va a indicar. Si de repente necesitamos. Alguna condición. Para poder ejecutar. Esa acción especial. Y de cumplir con esa condición. Si es que la tiene. Realizar lo que indica la carta. También vamos a tener. Lo que son las. Los efectos. Y reacciones. Como pueden ver acá. Hay cartas que solo tendrán efecto. Otros tendrán reacción. Algunas tendrán ambas. En el caso de los efectos. El jugador que juega la carta. Decide. Si quiere realizar el efecto. De esa carta. Adicionalmente. A la acción. Para la cual jugó la carta. Es decir. Lo que es efecto y reacción. Son. Digamos que son. Efectos adicionales. Después de haber ejecutado. La acción que se eligió. Entonces el jugador. Juega la carta. Realiza la acción. Que haya. Seleccionado. Y adicional a esto. Puede. El jugador que jugó la carta. Puede. Resolver el efecto. El espacio donde indique efecto. Igualmente. Si cumple con las condiciones. Si es que ese efecto. O reacción. Tiene. Tiene. Algún tipo de condición. Ahora. En el caso de la reacción. La reacción. La reacción es. Un efecto. Que puede ejecutar. El jugador rival. Como pueden ver. Aquí. Estos espacios de texto. Tienen. Color. Y fíjense. Que el color. Representa. Las reacciones. En el jugador ruso. Representa. El color. Verde. De los europeos. Quiere decir. Que la reacción. Es un efecto. Que beneficia. Al jugador. Contrario. Igual va a pasar. Con las cartas. Del jugador europeo. Va a tener. Cartas que tengan. Un espacio de reacción. Que va a estar en color rojo. Porque el jugador contrario. En este caso. El ruso. Pues puede. Usar el beneficio. De esa reacción. Es decir. El jugador contrario. En el momento. Que este jugador. Jugó esa carta. Para llevar a cabo. La acción. El jugador contrario. Si esa carta. Tiene reacción. Debe leer el contenido. De la reacción. Y si aplica. Y él. Desea. Realizarlo. Puede gozar. Del efecto. Indicado. En la reacción. Si la reacción. Es para el rival. Y el efecto. Si lo tiene. Es para el jugador. Que jugó la carta. Lo que si deben tomar en cuenta. En el caso de los efectos. Y las reacciones. Es que si un efecto. De reacción. Te permite. Incrementar. Por ejemplo. La influencia. En una región. En un dado. Y tú no tienes dado. En esa región. Tú puedes colocar un dado. Pero para colocarlo. Debes pagar dos monedas. Como es lo habitual. Como ya lo hemos visto. En las cartas. De acciones. Normales. Que tú. Para colocar un nuevo dado. En una región. Que no lo tienes. Debes pagar dos monedas. Igualmente. Si debes colocar. Si ese efecto. O reacción. Te hace. Te permite colocar. Un ejército. Debes pagar igualmente. Dos monedas. Para colocar el ejército. Como es habitual. En las acciones normales. Y si ese efecto. O reacción. Te permite mover. Mover. Este. Algún ejército. Pues también debes hacerlo. Con las reglas estándar. El primer movimiento. Es gratis. Pero ya los siguientes movimientos. Debes pagar. Uno de dinero. Por cada espacio. Por cada región. Adicional. Que desees mover. Esa unidad. Hay ciertos casos. En los que debemos verificar. Lo que se llama. La presencia militar. En una región. Dada. Y esto va a ocurrir. Cuando. Se presenten. Dos. Dos casos. Uno es que. En un momento dado. Ejércitos. De ambos jugadores. Estén en una misma región. O cuando. Un ejército. De un jugador. Estén en una región. Donde hay un dado. De valor 6. Del jugador contrario. Entonces. Vamos a ver. Algunos ejemplos acá. En el caso de que. Un ejército. Entre a una región. Donde esté un ejército enemigo. Inmediatamente. Ambas. Ambos ejércitos. Se devuelven a nuestros suministros. Se sacan del tablero. Otro detalle. Es que. Cuando usted. Desplazando. Un ejército. No puede pasar a través. De una región. Que tenga un ejército. Del contrario. Es decir. Debe de tener su movimiento. En ese momento. No puede pasar a través. De esa región. Y en el caso de que. Por ejemplo. Esta ficha de ejército. Entre en una región. Donde hay un dado de influencia. Del jugador contrario. De valor 6. Estrictamente 6. En ese caso. El ejército. Se saca del tablero. Se va al suministro. Y el dado de influencia. Baja a 5. El dado de influencia. Del enemigo. Baja a 5. También debe tener presente. Que igualmente. Si este ejército. Se está moviendo. No puede pasar a través. De una región. En donde esté un dado de influencia. El enemigo. Con valor 6. No puede pasar a través. Debe finalizar el movimiento. En esa región. También debe tener presente. Que esto va. Todo esto que les estoy comentando. Va a ocurrir. Tanto en las. Pueden ocurrir. En las regiones. En disputa. O en los espacios de mar. Y. Otro detalle. Que tienen que tener. Presente. Que en el caso. De que haya. Se presente en ambos casos. Es decir. Que entre un ejército. En una región. Que tenga. Ejército enemigo. Y además tenga también. Un dado de influencia. Valor 6 del enemigo. Pues. Primero. Se vamos. Nos vamos a la primera. Al primer caso. Es decir. En este caso. Se eliminarían. Las dos fichas de ejército. No pasa nada. Con el dado de influencia. Otro caso. Que más que pudiera pasar. Es que. Un ejército ruso. Entre. En una región. Donde. Tanto los dados de influencia. Tanto como el de la Unión Europea. Como el de la OTAN. Que maneja el jugador europeo. Ambos estén en 6. En ese caso. Se retira la ficha. De. Ejército ruso. Y ambos dados. Bajan a 5. Luego. Tenemos lo que son. Las cartas de mar. Que son estas dos. Que están acá. Que inicialmente. No van a estar en poder. De ninguno de los dos jugadores. Y. El jugador. Puede ganar. El beneficio. De esa carta. Siempre y cuando. Cumpla con una condición. Que esté indicada. En la propia carta. Es decir. Estas dos. Son dos mares. En particular. Que están ubicados. En el tablero. Que son el. El mar negro. Y el mar báltico. Que este. Que está acá arriba. Entonces. Como lo indica. Las propias. Dos cartas. Que tienen un lado. Para el jugador europeo. Y un lado. Para el jugador ruso. En ambos casos. Te indica. Cuál es la condición. Para yo poder. Controlar esta carta. Cómo se desempata. En el caso. De que haya empate. De esta condición. Es decir. Que lo que me indica. En el caso. Del mar báltico. Y del mar negro. En ambos casos. La condición es. El jugador. Que tenga. Mayor influencia. En las regiones. En disputa. Adyacentes. Al mar báltico. O al mar negro. En el caso del mar báltico. Serán estas dos regiones. Eso lo indica. En la propia carta. De todas maneras. Se los recuerda. Igualmente. En el caso del mar negro. Pues serán estas tres regiones. Que están adyacentes a él. Al mar negro. Entonces. El jugador. Que tiene que sumar. Todos los dados de influencia. Que tiene. En esas regiones. Y el que tenga. La mayor cantidad. Influencia. Pues. Ganará. La carta. Y por lo tanto. Ganará también. El efecto. Indicado en ella. El beneficio. Ahora. Hay una condición mínima. La condición mínima. Que en el caso del mar báltico. También lo indica la carta. Debe tener mínimo. Una influencia de cuatro. Para poder ganar el beneficio. Y en el caso del mar negro. Debe tener una influencia mínima. De cinco. Para poder ganar esa carta. Y por lo tanto. Su beneficio. En cualquier momento. Si el jugador contrario. Logra sobrepasar. La influencia. Que tenía. Que tenía. El jugador mayor. En ese momento. Pues. Le quita. La carta. Al otro jugador. Y. Recibiendo. Su beneficio. Eso va a ser un beneficio. Que vas a tener. Permanentemente. Mientras tengas. La carta. En tu poder. Entonces. Como pueden ver acá. Aquí te indica la condición. Que les indique ahora. En el caso de que haya empate. Que tengan la misma cantidad de influencia. En este orden. Se. Se resuelve el desempate. Primero. Gana el jugador que tenga la OTAN. La influencia de la OTAN. Luego. La Unión Europea. Y luego Rusia. Por ejemplo. En este caso. En el caso del Mar Negro. Es al revés. Primero Rusia. Después la Unión Europea. Y después la OTAN. Deben tener presente. Que. El jugador europeo. Que maneja dos influencias diferentes. La. La. La influencia de la OTAN. Y la influencia de la Unión Europea. Debe hacer el conteo. A la hora de ver. Cual. Quien tiene la mayor cantidad de influencia. Para ganar estos. Estos dos efectos. Debe contar. La influencia de la OTAN. Separado del. Efecto. De la influencia de. De la Unión Europea. Es decir. No es que va a sumar la Unión. Los dados amarillos. Y los dados azules. No. Los dados azules por una parte. Y los dados amarillos por otra. Por supuesto. No importa. Sea. Que la gane. Por. Por la influencia de. Unión Europea. O de la OTAN. Igualmente. El jugador europeo. Recibirá el beneficio. Y acá abajo me indica. Cual es el beneficio. Si lo gana. Como pueden ver acá. Lo que. Lo que variaría. En el que la gane. Como Unión Europea. Como la OTAN. El jugador europeo. Es el efecto. De la propia carta. Es decir. Que el efecto va a variar. Depende de cual de las dos. De los dos frentes. Sea quien tenga la mayor cantidad de influencia. Si es la Unión Europea. Pues va a recibir este efecto. Vamos a ver este ejemplo. Que me indica. Que el jugador europeo. Gana. Dos de dinero. Cuando use. Una acción. De la Unión Europea. Es decir. Las acciones amarillas. En el Báltico. Y en Polonia. Es decir. En estas dos regiones. En disputa. Cada vez que haga una acción. En esos dos espacios. En esas dos regiones. En el caso de la OTAN. Si la OTAN controla. Tiene la mayor cantidad de influencia. Entonces aquí dice. Que el jugador europeo. Puede mover un ejército. De la OTAN. En estas regiones. Como le indica acá. Un espacio. Sin tomar una acción. Se gozaría de ese beneficio. Vemos. Ya recuerden. Que en la parte de atrás. Tiene el. El. Cuál es el efecto. Para el jugador contrario. En el caso del. Por ejemplo. En el Mar Negro. Para el jugador ruso. Si el controla. Esta. Esta carta. Pues aquí me indica. Que Rusia. Puede construir. Un ejército. Por turno. En el Mar Negro. A un coste de tres. De dinero. Sin tomar una acción. Si goza de ese beneficio. Las cartas de ventaja. Pueden ser utilizadas. De tres maneras diferentes. Pueden ser utilizadas. Para. Gozar de la acción. Especial. Que está indicada. En los textos. Como ya lo vimos anteriormente. Ahí va a indicar. También. En qué momento. Podemos utilizar. Esa. Esa. Esa acción especial. También pudiera. Como indica acá. Los símbolos. Puedo. Descartarla. Y recibir. Tres. La cantidad. De dinero. Que indica en ella. Recibo los tres. De dinero. Y. Y la descarto. Durante mi. El turno. Del. Del jugador. O. Si cuento con esta carta. Para el final de la partida. Gano los puntos de prestigio. Gano un punto de prestigio. Como indica en la parte de arriba. Al final de la partida. Solo si la tengo en mi poder. Para ese momento. Por último. Tenemos las cartas de titulares. Que ellas son las que nos van a permitir recibir. Los puntos de prestigio. Que son los que nos van a dar. La victoria al final de la partida. Cada vez que en el turno de juego. Nos indique resolver. La. La carta titular. Que esté en la actualidad. Entonces. En el momento que eso pase. Que se vaya a resolver el. El efecto de esa carta de. De titular. Debemos tener en cuenta varios elementos. La parte de acá arriba. Me indica. La condición. Para yo poder ganar. La recompensa. Indica en la carta. Primero me indica. Cuáles son las regiones. De la condición. Y luego me indica. La condición propiamente dicha. Yo aquí por ejemplo. Vamos a conseguirlo. En este caso. Me indica. Que la influencia. De la Unión Europea. Debe ser mayor. Que la de la. De la de Rusia. En estas dos regiones. Si cumplo con esa condición. Ganaría. La recompensa. Que esté indicada acá. Otras condiciones. Que vamos a conseguir. No son como. Por ejemplo. Esta. Si esta región. Tiene una influencia. De la Unión Europea. De seis. Y me lo especifica. O acá me indica. Que en esta región. Debe haber la presencia. De una. De una unidad. Del ejército rusa. O acá me indica. Que además de. Del jugador ruso. Tener mayor. Influencia. Que la OTAN. También debe tener presencia. De un ejército. En esa. De al menos un ejército. En esa región. Para poder cumplir. Con esa condición. Y así se van a conseguir. Una serie de condiciones. Utilizando esta simbología. Si vas a ganar. El beneficio. Indicado en la parte. En este recuadro. ¿Quién lo va a ganar? El color de la carta. Si el color de la carta. Es verde. Es verde. Lo va a ganar. El jugador europeo. Y si es rojo. Lo va a ganar. El jugador ruso. Acá lo que me indica. Es una. Históricamente. A qué se refiere. Las cartas. Como tal. Y. En los. Las recompensas. Van a conseguirse. Puntos de prestigio. Que recuerden. Que esos puntos de prestigio. Si los ganas. Debes. Aumentar. Colocar tu. Indicarlo. En el medidor. De prestigio. Acá en el tablero. Y también te puede indicar. Lo que son. Monedas. Dinero. Para esto. Lo que debemos hacer. Es colocar. Fichas de monedas. Sobre las regiones. Indicadas. Entonces. Al colocar. Esas fichas de monedas. En la región. Indicada. Acá en el tablero. Cada vez que. De aquí en adelante. Cualquier jugador. No tiene que ser. Únicamente. El que ganó el beneficio. Puede ser cualquiera. Que utilice. Una carta. Correspondiente. A esa región. Que tenga las monedas. Para llevar a cabo. El efecto. De ganar dinero. Recuerden que. En las cartas. En algunas de ellas. Vamos a tener. Esta acción. De ganar dinero. Si tenemos esa acción. Y la ejecutamos. Entonces. Vamos a ganar. El dinero indicado. En la acción. Más. La cantidad. De dinero. Que esté. Colocada. En el tablero. En esa región. No vamos a retirar. Las fichas. De monedas. Que estén. En el tablero. Simplemente. Se las vamos a dejar. En el tablero. Para recordar. Que siempre que se ejecuta. Una acción. Utilizando esas. Cartas de esa región. Para ganar dinero. Vamos a recibir. Esas. Esas monedas. Adicionalmente. Es decir. No se van a tomar. De las que están aquí. Colocadas. En el tablero. Y este beneficio. Lo puede recibir. Lo puede recibir. Aquí a los jugadores. Que tome. Lleve a cabo. Una acción. De tomar dinero. De. Correspondiente. A esa región. Otro detalle. Que deben tener presente. Es que no hay límite. En la cantidad. De monedas. Que puede haber. En una región. En un momento dado. Es decir. Que si. Estos efectos. Pueden ser acumulativos. Puede que otra carta. Me agregue. Más monedas. En esa región. Eso no hay inconveniente. Al final. Del primer periodo. Que es en el turno 10. Como pueden ver acá. En el medidor de turno. Indica que se realiza. Una primera puntuación. En esta. Lo que vamos a hacer. Es que cada jugador. Va a recibir. Un punto de prestigio. Por cada región. En disputa. En la que tenga. Una influencia de 6. En el caso. Del jugador europeo. Si tiene. Influencia de 6. En los dos frentes. Tanto en la unión europea. Como en la otan. Simplemente esto. Le va a puntuar. Igualmente. Un solo punto de prestigio. Únicamente. Luego de esto. Va a ganar. Un punto de prestigio. Por cada una de las cartas. De ventaja. Que tenga en su poder. Y luego. Va a tomar esas cartas de ventaja. Las va a llevar al descarte. Del mazo. Va a tomar. Tres nuevas cartas de ventaja. Va a escoger. De esas 3. Dos. Y la tercera. La lleva al descarte. Esas. Para poderlas utilizar. En el transcurso. Del segundo periodo. Luego. Al final. Del segundo periodo. Que es en el turno 20. También tenemos. Una última fase. De puntuación. En la que volvemos otra vez. Cada jugador recibe. Un punto de prestigio. Por cada una de las regiones. En disputa. En la que tenga. Un nivel de influencia de 6. De la misma manera. Que se hizo al final. Del primer periodo. No importa. Que ya en esa región. Hayan recibido. Puntos de prestigio. Durante el final. Del primer periodo. Pueden volverlo a recibir. Si aún. Cuentan con esa. Con ese nivel. De influencia. En esta última. Fase de puntuación. Igualmente. Vamos a recibir puntos de prestigio. Porque las cartas. De ventaja. Que tengamos. En ese momento. En nuestra mano. Y recuerden. Que todos estos puntos de prestigio. Deben irlos contabilizando. En este medidor. De prestigio. Desplazando. Su marcador correspondiente. Si en algún momento. De la partida. Llegan aquí. Al espacio 20. Necesitan seguir contabilizando. Más puntos de prestigio. Lo que hacen es. Voltear su ficha. Marcador de puntos de prestigio. Y que tiene aquí. Ya marcado un 20 más. Y se devuelve otra vez al 0. Y siguen sumando. El jugador que tenga. Más puntos de prestigio. Al final de la partida. Pues será el vencedor. Y en el caso de empate. El jugador que. Durante la partida. Haya recibido. Más cartas. De regiones. En disputa. Puede contabilizarlo. Viendo las que tienen. Las que tengan en su momento. Entre. En su mazo. En el descarte. Y en su mazo. De cartas de acción. Y en su mano. Suma todas estas cartas. Y si aún sigue existiendo. El empate. Pues se van a contabilizar. Las. Los ejércitos que tenga. En el tablero. Más. Más el dinero. Que tenga en su poder. Si aún sigue existiendo. El empate. Puede ganar el jugador europeo. Estas fueron todas las reglas. Que componen este juego. Espero que les hayan quedado claras. Cualquier duda. Me la dejan en el espacio. En el comentario. Muchas gracias por el video. No olviden suscribirse al canal. Y nos vemos. Hasta la próxima.